Seguimos y vamos a comentar lo que está ocurriendo en el mundo político. El PRI creo que ayer subtó registro, ¿no? El PRI registró ayer a sus candidatos, aquellos donde va solo y también aquellos en los que va en coalición con el Verde y con la Valianza, que son 93 municipios con estos dos partidos. Y bueno, pues las diputaciones 43 de 45, no 42, de 45 con el Partido Verde Ecologista. Y bueno, lo que llama la atención aquí, pues es que el PRI presume que es el partido que más mujeres y más jóvenes lleva, pero pues llama la atención, por supuesto, que de 125 candidatos a alcaldes, solo 27 son mujeres. Es decir, allí la igualdad de género, cuando menos a nivel de presidencias municipales, para no errarle, no se va a dar ni el PRI. No, y además son municipios grandes, municipios importantes, pues solamente están Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Cuautitlán, México, pero la mayoría son municipios pequeños, en los que está cumpliendo con cuotas en una equidad de género vertical, es decir, alcaldesa y luego viene un alcalde y luego viene una regidora mujer, por ejemplo, pero pues no en el número de cargos, digamos, como si es en diputados. Es decir, en jerarquía no se va a lograr, pues, porque se suponía que la igualdad de género sería que hubiera 62 candidatos a mujeres y 63 hombres, o a la inversa, 63 mujeres y 62 hombres para presidentes municipales. No ocurrió así, parece que la interpretación de las leyes en el sentido de que se cumple casi como una bolsa de cargos y ahí de la mitad hombres son mujeres y pueden ser más regidoras que regidores para poder compensar que sean más hombres que mujeres alcaldes. Sí, hubo una impugnación y, bueno, el Tribunal Electoral definió que, pues, la paridad que va a estar vigente es la paridad vertical, no la horizontal, entonces se prevé, pues, que con esto los partidos van a tener unos problemas para registrar. El tricolor es el primero que registra, todavía falta que, por ejemplo, Nueva Leasa y El Verde lo hagan aparte. En estos días lo estará haciendo seguramente el PRD. El PAN dijo que probablemente se vaya hasta el límite porque están bajando algunos candidatos. Y, bueno, pues, habrá que ver cómo quedan y qué tan conformes e inconformes quedan. También presentaron su lista de plurinominales que, pues, habrá que ver cómo le va al PRI para ver si mete plurinominales, pero, bueno, por lo pronto son puras cuotas, el líder del CEMSEM actual, la lideresa de la CCI, Maricruz Cruz, y el dirigente de la CNC, Ezequiel Contreras. Yo creo que en este caso los pluris están deseando que al PRI le vaya mal porque si le va bien al PRI no van a poder entrar, van a quedar en la orilla porque la ley es muy clara. Si el PRI no tiene una votación, que su porcentaje represente más de los candidatos, digo, de los candidatos que triunfan de mayoría, pues los pluris no entran. Entonces a ellos les conviene que el PRI no tenga muchos votos. Van a estar robando, yo creo, que no tenga votos su partido. Eso por una parte, ¿no? Pero también, ¿cuándo es el PAN y el PRD, no sabes? No, el PRD dijo que probablemente iba a ir este lunes, pero después dijo que no les daba tiempo, entonces estará haciéndolo en estos días, y el PAN probablemente hasta el domingo. Sí, y creo que no hubo muchos cambios en cuanto a candidatos de alcalde del PRI, ¿no? Todo lo que se dijo. No, prácticamente se quedaron los mismos, ellos no bajaron, estaban esperando bajar, si había la obligación de cumplir con una equidad horizontal, pero como solo va vertical, pues ya no lo hicieron. Y vamos también a comentar lo que decía el líder del PRD, Omar Ortega, decía que hay dos candidatos que violaron, en su postulación violó sus propios estatutos, es decir, los estatutos del PRD dicen que si alguien es candidato plurinominal en una elección no puede ser en la siguiente de nuevo por el mismo principio, tiene que ser de mayoría, puede ir alternándole, puede estar todo el tiempo siendo candidato, pero alternando mayoría y pluri. Y pusieron a José Luis Jaime Correa y también a Javier Salinas como pluri y vienen de pluri. Pero dice el líder, pues, que solamente que alguien se inconforme, que vaya ante las autoridades y las autoridades se revoquen esas postulaciones, pues entonces se acatarían de lo contrario, pues van a seguir así, van a llegar violando los estatutos. Sí, porque evidentemente que el PRD, pues, iba a vender más pluris en este caso. Y Javier Salinas viene, pues, prácticamente como el número uno de los pronominales de Nueva Izquierda. Y, bueno, José Luis Jaime viene más abajo, pero tienen oportunidad de entrar violando los estatutos del PRD, porque el PRD señala claramente que si alguien tiene un cargo en estos momentos como plurinominal, como sucede con Javier Salinas y José Luis Jaime, que son diputados federales por esa vía, no podrían estar yendo otra vez como diputados plurinominales locales. Entonces, si nadie se inconforma, esta anomalía se va a quedar así. Pero lo ideal sería, pues, que otro partido lo vea y, pues, lo refute. Sí, claro, sí, claro. Y, de verdad, también quiero referirnos a unas declaraciones que hizo el Baruch Delgado. Así es, el Comisionado de Derechos Humanos. El Comisionado de Derechos Humanos, en el sentido de que muchas autoridades no más simulan que cumplen las recomendaciones, pero no lo hacen y también demoran mucho su cumplimiento y que necesitan reformarse la ley para que haya, pues, medidas de apremios que obligue a la autoridad a cumplirlo, porque por la buena no están cumpliendo. Así es, es la verdad lamentable. Es bueno que lo reconozca el Comisionado, porque muchas veces hemos criticado que para el Ombudsman, pues, todo está bien, no pasa nada. Y el hecho de que el Comisionado de Derechos Humanos señale que solamente fingen o simulan cumplir con recomendaciones, pues, es positivo, porque quiere decir que se están dando cuenta de la realidad. Y lo ideal aquí es que no solamente se den cuenta y que lo admitan, sino que tomen medidas al respecto, por supuesto. Sí, claro, porque por sí se emiten pocas recomendaciones, de miles de quejas que se presentan cada año. Por ejemplo, en el 2014, aunque ese fue año de Marco Antonio Morales, no de Baruch en el cargo, apenas emitieron 24 recomendaciones y si dice que no se están cumpliendo, que se está simulando que se cumplan, pues, entonces, no se cumple mucho menos, ¿no? Por supuesto. Es preocupante. Y imagínense, no se acostumbran también a cumplir con estas recomendaciones y, pues, es lamentable, porque así como no se acostumbran a la transparencia, tampoco se acostumbran a acatar estos ordenamientos, que incluso les puede derivar en una responsabilidad y en una sanción a los alcaldes que no lo acaten, o al funcionario que sea, que sea responsable, ¿no? Pero bueno, vamos a otro corte y regresamos.